¿Qué haces ahí? Pensé que habían quedado claro Yo no soy para ti Tú te ibas a ir Vete de aquí No entiendo qué estás buscando ¿De qué me estás hablando? Si hace poco decías Que ya no sentías nada por mí Olvídalo No me importa tu explicación Por favor, no menciones la palabra amor Eso nunca sucedió Porque solo parecía amor Solo se veía, sabía y se sentía como amor Podría sentirse en el aire eso que al final me confundió Porque solo parecía amor No insistas, no pienso escuchar Ya no hablas, no No digas más, no te digas No tiene caso, no Porque solo parecía amor Dime que sí Que si vas a cumplir el trato No volverás a insistir No es a dejarme vivir No es a dejarme vivir Sabía y se sentía como amor Podría sentirse en el aire eso que al final me confundió Porque solo parecía amor No insistas, no pienso escuchar Ya no hablas, no Fue una copia barata tan parecida Que te creyó mi alma, mi mente, mi gente Todo el mundo se lo grichó Porque solo parecía amor Solo se veía, sabía y se sentía como amor Actuaste tan bien Actuaste tan bien que mi aliento, mi piel Y mi cuerpo te creyó Porque solo parecía amor No insistas, no pienso escuchar Ya no hablas, no No digas más tonterías No tiene caso, no Porque solo parecía amor Porque solo parecía amor ¡Suscríbete al canal!